En un laboratorio crudo, en el basement de su casa, un joven biophysicista trabaja en la invención de una fuente de energía alternativa para venir a la ayuda de la vida. 3 con 3, con 10, contento, fresco, puesto el resto, fresco, acepto que soy yo quien más merezco y crezco dentro de esto, que se puede llamar silencio, solo aprecio quien es modesto, el precio que cuesta por supuesto, dime lo suave, sé que es clave por tu cara que pones antes, un niño brillante con carrera brillante de los integrantes. 3, aquí los sueños se rompen por docenas, hay que soñar ya para poder llegar, y que más da, perder solamente lo que se da, hay que soñar ya para poder llegar, suelo ser firme, hay cosas que simples llegan a mi, se apegan a mi, tengo que ir, te dejo mi sig, me llevo tu mic, me alejo de ti, lejos de ti, siempre viví así, tan solo con este real sentir, así no se puede vivir, pero ya estoy aquí. Siendo muy tarde para rendir, listo para salir, me dieron el mic como un niño pequeño, tu pones la fa en el empeño, y todo que salga de ti, solo serás tu el único dueño, yeah. La palabra va calada, va, desordenada, va, tras la manada al salir de la habitación, el amor desapareció y tampoco hay ensalada, solo una mañana que vacía el corazón, risa carcajadas, golpes en las quijadas, todo lo que siento se alimenta de su pasión, si nada esperaba, si con la vida jugaba, cuenta no me daba, que me quedaba sin razón, con la mirada seria y la risa partida, reconocí el fracaso como búfalos en estampidas, de pisa al paso buscando tres tiros de vida, y en la puta movida, me enganché con la bebida, una libreta, una pluma y todo el día, la rima espera a que la haga mía, el tiempo es oro y mi sangre es fría, amo los tacos y fumar maría, ir contra corriente y escribir poesía, y fumar al finalizar el día, y ser feliz solo al ver su sonrisa, si, quien lo diría, quien lo diría, me da tanta arisa el puto rap de porquería, y a quien lo diría, ser feliz a esto se refería, la libertad de expresión en su máximo esplendor, puede fluir de mi cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, puedo surfear una nueva melodía, y no hay freno, veneno en tu cara, la matapaca, ataca, saca la calas, ni go, vi, dispare esa placa, aca, 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 nuevo león, aca, ciudad de reyes, quieres ser como estos güeyes, sin sufrir las cicatrices en sus pieles, no inventes, no mientas, ni hardcore te revienta, albergazos de flow, para que en verdad lo sientas, y nunca te arrepientas de elegir esta cultura, pura lirga, pura, dura, cruda, desnuda, y sin censura, No mezclo rap con hambre, mezclo rap con desmadre, yo no pienso vivir de esto cuando muera, que me escuchen de amadre, que es lo que siempre quise, echar entre todo este business, sin publicidad, letras sueltas en papeles clásicos, salidos al azar, pura luz para iluminar, green crap, fuck your ass, toma class, dale más, que más quede en esta vida, que hacer lo que siempre amas, Nunca parar, vengo a ganar, no voy a bajar, te quiero topar, in my mind, dragones surjan los cielos, in my mind, I can play one and zero, in my mind, no existe ninguna ley, wey, lírica pura, cruda, salida de Monterrey, In my mind, dragones surgen los cielos In my mind, I can play one and cheetos In my mind, no existe ninguna ley Lírica pura cruda, salida de Monterrey Lírica pura cruda, salida de Monterrey La energía que traigo ahorita, ¿en qué me la voy a gastar? Si Soner me salió, ¿qué otro papel va a cortar? ¿O qué sorpresa le dice al guá? Top de banana y una caguama Martes, el SD Llamas pa' arriba, no se puede Así como andamos, andamos saludables Extraterrestres, bien amigables Andamos lejos, bien hasta acá Ni tan lejos, es Guinala Ni tan retirado, es Apodaca Se me fue la letra que les iba a contar De Team Marine, de Dopingweb, de Cucaramacara, Títeres, fue Ey, ¿por qué me fui muy rápido? Ando bien para Angaricutir y mi cuaro Como Ronaldinho cuando se fue al Querétaro Lo que eras como estas, me las aviento Ustedes no, así como ando, te digo hasta el horóscopo Ey, 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 parís, parís, parís París, parís Si te haces la riña, abrochaste bien los tenis Y, 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 y No la andes cagando donde no debe Amor y paz para la clica, pa' mis plebes Para la clica Ey, 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 gualas Gualas, gualas Gualas, gualas Sí, pionero Bruce, Sony, sin fin, rec Gualas en París, Veto 44, Monterrey, Nuevo León, México Gualas 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 Gualas